Buenas noches señores, bienvenidos a esta radio de la clase de inglés, bienvenidos a todos. Buenas noches Liz. Dana, bienvenida. Liz, buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludable. Buenas noches Liz. Ivania, ¿cómo está? Un gusto saludable. Buenas noches Liz. ¿Cómo está compañero? Buenas noches, un gusto saludable, bienvenido. Buenas noches Liz. Leti, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludable. Buenas noches licenciado. Buenas noches licenciado. Buenas noches Liz. 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 Gracias. 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 Listo, señores y señores. Bienvenido, Fabián. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en esta última hora de clase. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades que tenemos preparados en relación a nuestra área de inglés que nos toca en esta hora. A continuación, ustedes en pantalla van a poder observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes tienen aquí, estamos dentro de la asignatura de inglés. Estamos en la unidad número 7. El tema número 4. Estamos en la cuarta semana, la última semana de esta unidad. Y vamos a ver los adjetivos en inglés. Definición, orden, tipos y características. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. A continuación, vemos las instrucciones. Recordemos que cada actividad, cada trabajo es individual. No tiene por qué haber similitudes en trabajos. Deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 4, para el desarrollo de esta actividad. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. La tarea. La tarea está remarcada de amarillo, o ya saben, la estructura que está remarcada de amarillo, es el tema que ustedes tienen que desarrollar, la cual dice lo siguiente. Dice, desarrolla las siguientes actividades. ¿Cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? Será 8, 3, 6, 5. Ustedes tienen que marcar cuántos hay, cuántos tipos de sustantivos. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo abstracto. ¿Cuál de ellos será? Será Charles, será police, será imagination. ¿Cuál será un sustantivo abstracto? Y eso ya habíamos visto. O un sustantivo incontable, para darles una pista, algo que no se puede contar. Entonces, simplemente tienen de los cuatro que están ahí, ustedes tienen que identificar cuál es nada más. El siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo común. Table, love, George, clue. ¿Cuál de ellos será? Un sustantivo común, algo que no está determinando. Será table, que es una mesa. Será love, el amor. Será George, que es Jorge. Será clue. ¿Cuál será? Ustedes tienen que identificar. A continuación dice, es un ejemplo de sustantivo contable. ¿Cuál será el sustantivo contable? Será William, será bananas, será honey o será bread. ¿Cuál será? Ustedes tienen que escoger, tienen que analizar. En la siguiente imagen, traduzca al inglés y ordene los sustantivos contables e incontables. Tenemos aquí, tenemos los que están en colores, tenemos entremezclados. Ahí están sustantivos contables, también están sustantivos no contables. Dentro de ellos, dentro de ellos, obviamente tenemos manzanas, pan, harina, huevo, jugo, jitomate, leche, té, naranja, agua, tenemos. Ahora ustedes, cada uno de ellos, tienen que traducirles al inglés y tienen que clasificarlos en contables y no contables. ¿Pueden contar el pan? ¿Qué dicen? ¿Pueden contar el pan? Sí. Sí, no es cierto. Entonces, ¿qué sería? ¿Un sustantivo contable o un no contable? Contable, Lice. Contable, Lice. Correcto. Si yo digo, el agua, ¿pueden contar el agua? No. No, Lice, en eso sí no. Correcto, no. Por lo tanto, ¿qué será? ¿Un sustantivo contable o un no contable? No contable, Lice. Contable. Exacto, no contable. ¿Qué es lo que tienen? En vez de poner agua, ustedes tienen que traducirle al inglés, que es facilito. En este caso es water. Water es agua. Y así sucesivamente tienen una serie de, tienen que seguir ordenando, tienen que traducirlos al inglés y tienen que ver cuáles son contables y cuáles son no contables. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. Ya saben que antes del desarrollo de esa tarea, del contenido de la tarea, tienen que desarrollar lo que es la rotulación de la hoja. Con todos los datos que esos tomen. Deben leer las recomendaciones, la rúbica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número siete, en la última etapa, que es la semana número cuatro, con los temas adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características correspondientes al veinte de marzo. En cuanto a los criterios de configuración de actividad, permite entregar esta tarea desde el veinte de marzo. La fecha límite de entrega es del treinta y uno de marzo y la fecha de publicación de las calificaciones será el cinco de abril de dos mil veintitrés. Eso en relación a las entregas de las tareas. Tienen, hoy ya llevamos veintidós para el treinta y uno. Ya nos resta suficientes días, más de cinco días para que ustedes puedan presentar esta tarea, puedan desarrollar esta tarea. Eso en relación al documento de la tarea. Ahora vamos a iniciar con las actividades en función de el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Les pueden observar y vamos a ir analizando el contenido y vamos a ver los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características. ¿Qué será un adjetivo en español? ¿Quién me ayuda a decir qué es un adjetivo? Y eso ustedes deben recibir en lenguaje. ¿Qué será un adjetivo? ¿Qué función tiene el adjetivo dentro de la oración? ¿Qué es lo que hace? Ya se durmieron. A ver. No le dicen, sí sabía, pero ya me olvidé. Vamos a ver, yo por ejemplo puedo decir, Jessica es inteligente. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Inteligente? Perfecto, inteligente. Entonces, ahora, ¿cuál es la función del adjetivo? ¿Calificar a quién? Al sustantivo. Esa es la función que realiza un adjetivo. Califica al sustantivo. Le puedo decir, Jessica hermosa, o Jessica es hermosa. Jessica es alta. Jessica es aplicada. Puedo decir, César es fuerte. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Les estoy dando un adjetivo calificativo a cada uno de ellos. Pero aparte de los adjetivos calificativos, los adjetivos también tienen una clasificación. Y es lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Entonces, nosotros ya hemos identificado qué es un adjetivo y cuál es la función dentro de la oración. Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al nombre o al sustantivo. Lo que les acabo de decir. En general, se usan para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre de la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Palabras, en otras palabras, estas palabras describen a los objetos, ideas y también a las personas. Eso es lo que hace un adjetivo. Por ejemplo, tenemos aquí, The tall man, el hombre alto. Yo estoy diciendo que es un hombre de gran tamaño. A happy girl, estoy diciendo una mujer alegre, una mujer feliz. Entonces, estoy diciendo a happy girl. A dark street, una calle oscura. Estoy diciendo que la calle está oscura. Le estoy dando una determinación. A spanish woman, estoy diciendo una mujer española. Entonces, le estoy dando de dónde procede. De red ball, estoy diciendo una pelota roja. Entonces, le estoy dando el color al que pertenece. A cold winter, el invierno frío. Eso significa a cold winter. Entonces, estoy determinándole el nivel de frío que existe en el invierno. De glass table, estoy indicando la mesa de vidrio. Una mesa de vidrio. Entonces, ahí estoy determinando también, estoy dándole una característica. Entonces, aquí tenemos los ejemplos en cuanto a la aplicación de los adjetivos en inglés. Ahora vamos a ver las características de los adjetivos en inglés. Dentro de esto, vamos a ver anteceder al sustantivo en la mayoría de los casos. Esa es una de las características de los adjetivos en inglés. Siempre tienen que estar antes de un sustantivo. Obviamente, esto es la mayoría de los casos. También existen excepciones de reglas. Por ejemplo, tenemos the lattice update. Tenemos, entonces, aquí tenemos el adjetivo que está remarcado. Las, la test. Entonces, tenemos, ese es el adjetivo. La siguiente, an important information. Important es el adjetivo. Estoy diciendo, no es una información cualquiera. Es una información importante. Entonces, aquí tenemos la información importante. The important information. My grandma loves reading. ¿Qué estoy diciendo? Mi abuela. Mi abuela me ama, me quiere mucho. Entonces, aquí estoy indicando de quién pertenece. En este caso, está un adjetivo posesivo. Está indicando una posesión. Un sustantivo puede funcionar como un adjetivo cuando se usa para describir otro nombre. Ojo, un sustantivo puede funcionar como un adjetivo cuando se usa para describir otro nombre. Por ejemplo, the letter purse. Ahí estoy determinando la posición de la letra. A department store. Igual estoy diciendo el departamento de ventas. ¿Cuál es? The police office. Igual estoy determinándole, ¿no es cierto? De acuerdo a las características. También son invariables en género y número. También son invariables. Por ejemplo, tenemos shijas funifriantes. Y obviamente está, si nosotros vemos el sustantivo, está pluralizado. Otra de las características fundamentales de los adjetivos es que, por lo general, estos no se pluralizan. Esos mantienen su singularidad. ¿Qué es lo que les diferencia en cuanto al uso tanto del singular como del plural? Es la letra S. Es la pluralización del sustantivo que le acompaña. Yo puedo decir, shijas funifriantes. Entonces, estoy hablando sobre solo un amigo. Pero si le digo, shijas funifriantes, con la S al final, esto ya pluralizado. Puede servir para los dos casos. Es invariable en cuanto a género y número. Por ejemplo, tenemos shijas funifriantes. Entonces, aquí tenemos la utilización del his. Obviamente, ese his puede utilizarse tanto para grandma o como para grandpa. Que ya habíamos visto qué significa en el de family tree, en el árbol familiar. Nosotros ya habíamos visto esas determinaciones, estas palabras. La siguiente dice, you need to build the blue flowers. Dice, you need to build the blue flowers. Entonces, aquí estamos hablando tanto del número como de la característica en el color de las flores. Aquí hay el flor, flowers, en este caso es un sustantivo común. Porque no estoy determinando el tipo de flor. Y no estoy hablando de general. No sé qué tipo de flor sea. Entonces, es un sustantivo común. O un sustantivo indeterminante en este caso. Entonces, aquí le estoy determinando. Estoy indicándole el número. Y estoy indicándole otra de las características, que es el color. En este sentido, para subrayar o reforzar el significado de los adjetivos, utilizamos very, también lo utilizamos really, delante del adjetivo que queremos enfatizar en la función en la cual está desempeñándose. Esa es una de las características fundamentales también que tiene por parte este tipo de adjetivos. Por ejemplo, podemos decir dentro de las oraciones, this is a very hot potato. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La papa o la patata está caliente, muy caliente. Este very significa muy. La siguiente dice, those are some really hot potatoes. Igual le estoy indicando. La primera está en singular. La segunda está en plural. Y la primera está utilizada con very. Y la segunda está utilizada también con really. Obviamente, como un complemento de los adjetivos como tales. Vamos a ver las descripciones a tener en cuenta en relación a la aplicación o la utilización de los adjetivos. Los adjetivos pueden ir después de verbos de estado o sensación. Como por ejemplo, el verbo to be, que significa ser estar. El verbo to feel, que significa sentir. O el verbo to smell, que significa oler. Y así una serie de sustantivos que nosotros iremos ya viendo los más utilizados. Ahí también se puede utilizar. O de hecho, es obligatorio que nosotros utilicemos un adjetivo. Por ejemplo, tenemos, I feel good this morning. I think I'll go running. Entonces, aquí tenemos, en este caso, tenemos el adjetivo good. Que significa, bueno, I feel good this morning. Tenemos la siguiente. You look. I with some. Are you on the, uh, did. Entonces aquí igual, with some, es el adjetivo el cual está resaltado en cuanto a la utilización dentro de esta oración. Chris did come because she's sick. Sick igual, está determinante como uno de los, de los adjetivos, obviamente, que está, obviamente, después, en este caso, del verbo to be. Aquí tenemos she's, que es una contracción de she, perdón, he's, que es una contracción de he is. He's, obviamente, ya sabemos, hemos visto en clases anteriores, que he, obviamente, está dispuesto para el sexo masculino. Está representado o sirve para determinar a, al hombre, al sexo masculino. Ahí tenemos, obviamente, la utilización. Italia is beautiful. Italy is beautiful. Aquí tenemos igual la utilización del verbo to be. Tenemos la utilización is. Is es el auxiliar del verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, Italy is beautiful. Italia es hermosa. Tenemos una relación negativa. I don't think she's same, nice at all. Igual tenemos, en este caso, nice. Obviamente, tenemos antes, obviamente, la utilización del verbo to be. En este caso, she's same, que es la utilización para el sexo femenino. You look tired. You look tired. Dice, te veo cansado. Tú estás cansado. Entonces, dice, you look tired. Entonces, aquí tenemos tired como utilización del adjetivo igual. Tenemos, the night becomes dark. The night becomes dark. La noche está oscura, muy oscura. Entonces, ahí tenemos la determinación, también, en este caso, del adjetivo dark. En algunas expresiones del adjetivo puede aparecer después del nombre. No siempre tiene que estar adelante. También puede, en determinadas circunstancias, también puede estar después del nombre. Por ejemplo, cuando se trata de títulos nobiliarios especialmente. Por ejemplo, tenemos, the prince royal is visiting Oxford today. Dice, el príncipe, el príncipe visitará Oxford hoy día. Eso significa, the prince royal is visiting Oxford today. O también tenemos, the president elect made a speech last night. La siguiente dice, he received a conmarital the following week. Entonces, ahí tenemos conmarital. Entonces, igual, cada uno de ellos son adjetivos que pueden estar adelante de un nombre. Adelante de un nombre. Especialmente de títulos nobiliarios, de profesiones. Ahí se los puede ubicar. Ciertos adjetivos como involved, present y concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que van modificando. Pero su significado será diferente dependiendo a la posición y también dependiendo a la oración en la cual se va determinando. Y, por ejemplo, tenemos la siguiente oración, los siguientes ejemplos. Dice, I want to see the people involved. Quisiera ver a la persona, a las personas implicadas. Dice, I want to see the people involved. Ahí tenemos, las personas implicadas. En el caso implicadas es el atletivo. La siguiente oración dice, it was an involved discussion. La discusión ha sido detallada y compleja. Le dice, ¿qué pasó con involved? En la primera, significaba implicar. Pero acá en esta oración, una vez que cambió la posición, ya está después. Entonces, obviamente, ya cambia la determinación. Y, obviamente, acá ya determina cómo o se traduce como detallada y compleja. Entonces, aquí ya tiene otra determinación. Obviamente, de acuerdo a la posición y al tema que tenga dentro de la oración. La siguiente dice, he is a list of the people present at the meeting. Aquí está, dice, la lista de las personas presentes en la reunión. Present en la oración. Tenemos, obviamente, está antes, the people, en este caso que son personas. Where is a list of the people present at the meeting? Meeting es lo que, por ejemplo, ahorita estamos teniendo. Es la reunión. Ese se traduce, meeting, se traduce en español como reunión. Dice, here is a list of the people present at the meeting. Aquí está la lista de las personas presentes en la reunión. O, simplemente, va a estar mucho más adelante y dice, the present situation is not sustainable. La situación actual no es sostenible. Entonces, cambia totalmente el concepto en cuanto a la traducción, dependiendo cómo se lo utiliza. Si es antes de un sustantivo o después de un sustantivo. I need to see the men concerned by this accusation. Dice, necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación. I need to see, necesito ver, the men concerned, al hombre al que se refiere, by this accusation, que se refiere esta acusación. Entonces, ahí tenemos la determinación igual dentro de esta actividad. Pero, va a cambiar, obviamente, si nosotros vemos concernant, tenemos que está antes, perdón, está después de men. Acá, vuelta, ya va a estar en la parte principal. Y dice, a concerned father come to see me today. Un padre inquieto me ha venido a ver hoy. Entonces, ya cambia en cuanto a la estructura, dependiendo de la ubicación. Si es, vuelvo a repetir, si es que está antes de un sustantivo o después de un sustantivo, siempre el adjetivo va a cambiar. Vamos a ver el orden de los adjetivos en inglés. ¿Cuáles son los ordenes, el orden de los adjetivos en inglés? El orden directo de los adjetivos en inglés es el siguiente. En primero, quality, siempre va a estar, siempre estará una cualidad. Quality, siempre va a estar una cualidad en primer lugar. En segundo lugar, puede ser una quality o también puede ser una opinión, una opinión. Luego, size, una que determine dimensiones. Age, una que determine edades. Shape, una que determine características. Color, una que determine color. Nationality, una que determine nacionalidad. Y la siguiente y última, material, la que represente una material. En este caso, dice así, podemos tener one beautiful, teeny, new, white, sin es, please, cat. Entonces, aquí le está determinando al gato en que las características, la descripción del gato. Por general, un adjetivo permite describir lo que es un sustantivo. En cuanto a los tipos de adjetivos en inglés, tenemos los adjetivos calificativos o cuantitativos, tales como good, que significa bueno, bad, que es malo, tint, sad, blunt, caring, stubborn y smart. En cuanto a los adjetivos cuantitativos o de cantidad, tenemos one, tenemos son, any, many, little, few, much, and out. En cuanto a los adjetivos demostrativos, this, that, this y those. Y habíamos visto también en clases anteriores. Adjetivos distributivos, hitch, very, hater, neither. Adjetivos interrogativos, los que obviamente se estructuran dentro de las who questions, de las questions words, de las preguntas generales. Tenemos was, tenemos that, which, where, who y who. Adjetivos numéricos o numerales, todos los que son one, two, three, four, five y así hasta el infinito, incluidos los números ordinales, third, second, third, half, double. Adjetivos posesivos, my, this, they, you y all. Esos son la lista en cuanto a los tipos de adjetivos que nosotros tenemos en inglés, los cuales vamos a ir viendo a continuación. Vamos a iniciar con el contenido de los adjetivos en inglés. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, ya habíamos dicho que los tipos de adjetivos en inglés, tenemos adjetivos calificativos o descriptivos. Descript Adjectives. Tales como, por ejemplo, ignoración de, Fat Cat is here again. El gato gordo otra vez está aquí. De Fat Cat is here again. Estoy indicando, obviamente, que ha regresado. Pero igual está. Eso es un adjetivo descriptivo. Estoy describiendo. Primeramente, el gato. Entonces, en este caso, Fat es el adjetivo. Es un gato gordo. Entonces, Fat Cat. Entonces, le está calificando al sustantivo. Un sustantivo común, que es, que es cat, es gato. Fat es el adjetivo. Fat es gordo. Entonces, dice, está otra vez aquí. Again también se determinaría, obviamente, como un adjetivo. Adjetivos demostrativos. Demostrativos adjetivos. Por ejemplo, tenemos, Those time will never come back. Aquellos tiempos nunca regresarán. Entonces, tenemos, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos, never, que es nunca, es un adjetivo demostrativo. Algo que nunca más se va a volver a repetir. En cuanto a adjetivos cuantitativos, quantitative adjectives, tenemos, I have some doubles about your idea. Tengo algunas dudas sobre tu idea, dice. Entonces, I have some doubles about your ideas. Entonces, dice, tengo algunas dudas. En este caso, a doubts se transforma como un adjetivo que va a determinar. Entonces, tiene una duda. Esta vez, en este caso, está cuantificando la actividad que se viene desarrollando. En cuanto a los adjetivos en inglés, ¿qué son y para qué sirven? Vamos a ver cuáles son y cuál es la función que tienen los adjetivos. Los adjetivos en inglés son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a personas, animales o cosas. Su función es ofrecer información extra sobre el sustantivo en una oración. Por ejemplo, dice, En the new guitar is lost, la guitarra nueva se perdió, dice. The new guitar is lost, la guitarra nueva se perdió. El adjetivo es new. ¿Por qué? Porque está indicando que la guitarra, ¿qué calidad era la guitarra? En este caso, nueva, ¿no es cierto? New. Por lo que no se está hablando de cualquier guitarra, sino de la nueva. Ahí lo está determinando. Los adjetivos se usan tanto en la lengua inglesa, que es importante contar cuántos hay en total. Pero lo que sí se puede saber es cuántos tipos hay. Dentro de estos tenemos seis. Y se agrupan. Y se agrupan de acuerdo a la forma en cómo afectan a los sustantivos. Ya habíamos visto, de acuerdo a la ubicación, cuando está antes en sustantivo o cuando está después en sustantivo. Prácticamente cambia en relación a su función. En cuanto a los tipos de adjetivos, iniciamos con los adjetivos calificativos o descriptivos. Descriptive adjectives. Los adjetivos calificativos son aquellos que dan una propiedad física, emocional o abstracta al sustantivo. Por ejemplo, tenemos de fat cat is here again. Habíamos visto ahí esta oración. El gato gordo está aquí. Otra vez aquí. Entonces ahí tenemos un adjetivo calificativo. Primero porque le está calificando. No es un gato cualquiera. Le está determinando. Dice el gato gordo, ¿no es cierto? En este caso fat es el adjetivo. Le está indicando que es gordo. Dentro de estos vamos a ver a ver los 10 adjetivos calificativos más utilizados que tenemos dentro del idioma inglés. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, bad, que significa malo. Beautiful, que es hermoso. Better, que es mejor. Big, que es grande. Cold, que es frío. Delicious, que nosotros incluso hemos visto de una forma burlesca. Por ejemplo, en no noticias. Por ejemplo, ahí dice, ¿qué le pareció la comida? Delicious, le dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Sabroso, delicioso. Delicious. Good, que es bueno. Hot, caliente. Long, que es largo. Teeny, que es diminuto. Es lo contrario en relación al corto. Entonces ahí tenemos los 10 adjetivos que más se utilizan dentro del idioma inglés. Es, obviamente, dentro de la categoría de los calificativos. Hasta aquí que estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente etapa. Los adjetivos demostrativos. Demonstrative objectives. El caso de los adjetivos demostrativos determinan la posición cerca o lejana física o temporal del sustantivo con respecto a quien habla. Por ejemplo, tenemos, those times will never come back. Aquellos tiempos nunca regresarán. Dice, those times will never come back. Dentro de ello tenemos que indicar que will es el futuro del verbo to be. Y eso nosotros debemos de ver en clases posteriores que sigamos analizando. Entonces dice, those times will never come back. Aquellos tiempos nunca regresarán. Entonces aquí tenemos indicando, entonces, en este caso, never, never es el adjetivo. Porque está indicando, en este caso, ¿qué? Está demostrando que ese tiempo nunca volverá. Dentro de estos adjetivos demostrativos vamos a ver los cuatro adjetivos demostrativos que más se utilizan dentro del idioma inglés. Y dentro de esos tenemos this, que se traduce al español como esto, that, como eso, des, estos, those, esos. Aquí tenemos los cuatro de dentro de ellos también existe una conjugación que se los hace con los pronombres personales. Todos esos son susceptibles a conjugación con los pronombres personales. Recordemos que los pronombres personales son I, U, FI, SHI, I, WI, U, I, D. Entonces tenemos this, that, this y those. Significan desde el inicio hasta el fin, esto, eso, estos, esos, respectivamente. Entonces ahí ustedes tienen toda la información pertinente que les va a servir en la resolución de todas las tareas y las actividades que ustedes van a tener más adelante. Los adjetivos cuantitativos, quantitative adjectives, son su nombre, como su nombre lo indica, los adjetivos cuantitativos permiten numerar o agrupar por cantidades sustantivas. Por ejemplo, tenemos I have some about, about your idea. Tengo algunas dudas sobre tu idea, dice. Alguno en este caso son, significa al, en este caso son algunas. Es indicando, está cuantificando cuántas son. No son una, no son dos, son algunas ideas. Entonces, de cierta manera divaga, pero ese es el adjetivo cuantitativo dentro de la oración. Algunos de los tipos de adjetivos cuantitativos son los siguientes, los más que se usan, los más que se determinan dentro del idioma inglés. Tenemos any, que tiene doble significado, puede ser ninguno, puede ser ninguna. Son, algunos, alguna. Many, muchos, muchas, much, mucho, muchas. Entonces aquí tenemos los cuatro adjetivos. Si nosotros vemos tanto como many y much, ellos obviamente tienen la misma traducción al español. Obviamente, pero tienen, obviamente, de acuerdo a las reglas, tienen distintas utilidades dentro de la oración. Pero obviamente están considerados como adjetivos cuantitativos. Any, some, many, much. Aquí tenemos los adjetivos cuantitativos. Pasemos al siguiente, los adjetivos interrogativos. Interrogative adjectives. Los adjetivos interrogativos son palabras que pueden formar, que piden información sobre un, perdón, información sobre un sustantivo. Se pueden relacionar con las who questions o con las questions word. Sin embargo, estas no siempre funcionan como adjetivos, sino solo cuando están directamente relacionadas con un sustantivo. Por ejemplo, which, which es uno de ellos. Hamburger do you want? ¿Qué hamburguesa quieres? Le está preguntando. Esto es una question. Obviamente, estamos hablando de who questions o cuando hablamos de interrogative adjectives, estamos hablando de adjetivos interrogativos, de preguntas. Entonces dice, which hamburger do you want? ¿Qué hamburguesa quieres? Which, qué. Entonces ahí tenemos un adjetivo interrogativo. Dentro de ellos podemos mencionar once, que significa que, where, donde, which, cual, was, cuyo, why, por qué. Ahí tenemos what, where, which, was, why. Tenemos cada uno que, donde, cual, cuyo y por qué, respectivamente. Pasamos al siguiente adjetivo posesivos. Possessive adjectives. Los adjetivos posesivos ayudan a conocer a quién pertenece un objeto o la relación de una persona con otra. Por ejemplo, my dog is flying with your son. Mi perro está jugando con tu hijo. Dice, de hecho, aquí tenemos un adjetivo posesivo y tenemos un pronombre posesivo. Y eso ya vamos a ver cuál es la diferencia entre adjetivos y sustantivos posesivos. Vamos a ver en las siguientes clases. Dentro de los más utilizados, dentro de la lista de adjetivos posesivos, podemos ver my, mine, que significa mío, your, yours, que significa tuyo, his, que significa suyo o de él, her o hers, que significa suyo o de él ya, it's, suyo, de esto, our, ours, nuestro, your o yours, suyo, de ustedes, y they, this, suyo y de ellos. Aquí está tanto en singular como en plural la lista de adjetivos posesivos. Obviamente estos indican posesión sobre algo. My book, my mother, entonces ahí podemos tranquilamente utilizar con cualquiera de ellos. Y tenemos, sexto, los adjetivos numerales. Los adjetivos numerales son tanto los números ordinales y los números cardinales que habíamos visto. Los adjetivos numéricos sirven para contar y se dividen en dos tipos, cardinales y ordinales. Los primeros son los números tal cual, one, two, three, four, right, hasta el infinito, mientras que los segundos son aquellos que permiten expresar una sucesión o posición. First, second, third, fourth, los que indican primero, segundo, tercero, cuarto, indican posición. Por ejemplo, tenemos ahí, like the first wine, me gustó el primer vino, the like the first wine, y así sucesivamente podemos utilizarlo. De esta manera, señores y señores, hemos visto o hemos dado un pequeño recorrido por la clasificación de los adjetivos, cómo están estructurados, ustedes tienen la información pertinente, ustedes de esa manera, ustedes pueden desarrollar todas las tareas que ustedes tienen en relación a este tema. Señores y señores, me despido de todos ustedes deseándoles un feliz fin de semana, perdón, una feliz noche, y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen. Gracias.